¡No bailes, Don Sirens! Tengo miedo, no me veía una lluvia así desde el 87. O sea, literalmente... ¡Don Sirens! ¿Qué le pasó a Don Sirens? ¡Verga, qué miedo! ¿Quién es quien es quien es quien es? ¡Se aguanta, se aguanta! ¡Abrázame! ¡Abrázame! Al gobierno que invirtieran en plataformas mejores, plataformas bien mal hechas, brody. Es que también nunca había visto truenos de estos desde el 87. ¡Sí, sí! ¡Hola, cómo está el chocolate! ¡No, Don Sirens! ¿Qué le pasó? ¡Don Sirens, está vivo! ¿Está vivo Don Sirens? ¡Ya me morí! ¡Ya me caí, ya me morí! ¡Don Sirens se murió! ¡A la verga! ¿Sigues vivo? ¡Sí, yo sigo vivo! ¿A poco sobreviviste tremenda mamá? Una persona... Como yo les decía, les decía que el gobierno no invirtió bien en... ¿Qué dices? No invirtió bien. Se murió, Gigi. ¡Hola, cómo está el chocolate! Bienvenida. Y un pinche rayate, Gigi, bro. ¡Sobrevivimos! ¡Vámonos a una más con Gabriel!